Hola, bienvenidos de nuevo al blog de Olio's Kitchen. Hoy os voy a enseñar a hacer mi receta de la salsa boloñesa. Una salsa buenísima que podemos usar para acompañar a la pasta que queramos, nuestra pasta favorita. Ya lo aprendimos en vídeos anteriores a hacer nuestra propia pasta fresca, tallarines, espaguetis e incluso lasaña. Pero bueno, podemos usar pasta seca o pasta ya comprada. Espero que os guste. Para hacer nuestra receta de pasta a la boloñesa vamos a usar para cada persona unos 100 gramos de pasta a la que nosotros queramos, espaguetis, macarrones, tallarines. Para la salsa boloñesa usaremos para unas 4 personas medio kilo de carne de cerdo picada, unos 400 gramos de tomate que puede ser ya triturado o bien tomate natural y otro poco de tomate frito, unos 150 gramos. Unos 200 gramos de ajo, laurel, una cebolla o dos dependiendo del tamaño, una zanahoria y un poquito de puerro. Para desglasar usaremos media copa de vino tinto, por supuesto aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Para aromatizar también vamos a usar albahaca, orégano, las hierbas que queráis si tenéis tomillo o lo que queráis. Y para finalizar, si queremos, podemos usar también un poquito de queso rallado, por supuesto sin lactosa. Lo primero que vamos a hacer es cortar el ajo muy pequeñito. Bueno, ahora también vamos a cortar las zanahorias. Vamos a procurar que sea una zanahoria bastante grande. La cortamos primero así como bastoncitos. De todas maneras luego vamos a triturar toda la verdura, ¿vale? Pero es para que se sufría bien. Y ahora la cortamos a un cuadrito. Vamos a cortar también el puerro. Quitamos las hojas. Las hojas podemos usarlas para hacer un caldo o para cualquier otra cosa. Entonces, bueno. ¿Cómo cortamos el puerro? Pues igual que la zanahoria. Primero cortamos en una juliana así bastante grande. Y luego cortamos unos cuadritos pequeñitos. Y por último, vamos a cortar la cebolla. Un cortecito así. Ya veréis que es muchísimo más sencillo cortar una cebolla de lo que parece. Una vez que le hemos hecho estos cortes, simplemente así y ya sale la cebolla en trocitos pequeñitos. Con cuidado de no cortarnos el dedo. Lo primero que vamos a hacer es echar aceite de oliva en una cacerola, en una buena cacerola. Lo bueno que tienen estas cacerolas de Le Croisset es que distribuyen muy bien el calor. Así que no necesitamos tampoco demasiada grasa, demasiado aceite. Porque la verdura se va a sofreír muchísimo mejor. Así que bueno, cuando el aceite esté empezando a calentar, añadimos el ajo. Y a fuego lentito. Vamos tostando un poco el ajo. Un par de minutillos después y antes de que empiece a coger color el ajo, antes de que se queme, añadimos la zanahoria. Es importante añadir la verdura en función de su dureza. Obviamente no va a tardar lo mismo en hacerse la zanahoria que el puerro o la cebolla. Así que primero sofreímos bien la zanahoria. Unos tres minutos después, ya podemos añadir la cebolla y el puerro. Lo dejamos pochando todo. El fuego no debe estar muy fuerte. Y le vamos a añadir un poquito de sal, que nos va a ayudar a pochar la verdura. No paramos de remover. Bueno, removemos de vez en cuando, para que no se nos agarre la verdura. Y le podemos añadir una hojita de laurel, para que vaya aromatizando el sofrito. Una vez que la cebolla ya esté bien pochada, han pasado unos 10-12 minutitos, ya está bien pochada. Vamos a retirar la verdura, porque la vamos a triturar. Vamos a echar aquí en el vaso de la trituradora. La verdad que esta lengua viene genial, porque es como una especie de cuchara. Ahora, con ella podemos hacer el sofrito y sacarlo. Echamos otro poquito de aceite, de oliva. Añadimos la verdura que hemos sofrito y hemos triturado. Y por último añadimos la carne picada. La carne picada es muy importante que esté recién picada, porque la verdad que no tiene buena conservación. Yo no recomiendo que congeléis la carne picada o que la compréis para luego congelarla. Es mejor que la compréis en la carnicería, esa misma mañana. Mezclamos muy bien la verdura con la carne. Incorporamos de nuevo el laurel para aromatizar. Y ahora simplemente la dejamos sofriendo hasta que la carne esté bien hecha. Una vez que hemos marcado la carne, y no antes, pues ya podemos salpimentar. Porque si le echamos la sal al principio, vamos a sacar todo el jugo de la carne y eso no es bueno. Pero entonces no se queda jugosa. Le vamos a echar pimienta, de la pimienta que tengáis. A mí me gusta mucho esta porque es una mezcla de pimienta de Jamaica, pimienta rosa, pimienta verde y pimienta negra. Y está muy buena. Es muy, muy aromática. Huele genial. Bueno, no hemos dejado de remover para que no se nos queme la carne. Y cuando ha cogido el color que queramos, vamos a desglasar un poquito con un poco de vino tinto. Vamos a dejar que se reduzca el alcohol un par de minutitos hacia fuego fuerte. Un par de minutos después, ya se ha evaporado el vino, así que vamos a añadir el tomate. Como veis, es tomate triturado. Si queréis podéis usar tomate natural. Estoy echando una lata de unos 400 gramos de tomate. Lo vamos a dejar sofriendo, aunque luego incorporaremos un poquito más de tomate frito. Mezclamos muy bien. Y para corregir la acidez del tomate, vamos a añadir una cucharadita de azúcar. Mientras sofredemos bien el tomate, hemos bajado la temperatura del fuego para que se haga a fuego lentito. Y ya luego rectificamos de sal. Lo probamos, si se le falta sal, pues añadimos más sal. Un poquito más de pimienta. Para aromatizar la salsa y hacerla deliciosa, vamos a añadirle un poco de albahaca. Un poco de albahaca fresca. Unas dos hojitas. Las vamos a lavar bien. Y se lo añadimos al sofrito. Añadimos la albahaca al sofrito. Y también vamos a añadir orégano. Si lo tenéis fresco, muchísimo mejor. Bastante. El orégano... Sin miseria. El orégano le da un sabor alucinante a esta salsa. Ya dejamos sofriendo bien el tomate. La salsa de tomate. Y tendremos una boloñesa deliciosa. Bueno, hemos añadido... Un poco de tomate frito. Porque el tomate frito potencia el color de la salsa. Y ya lo dejamos todo sofriendo a fuego lentito. Vamos removiendo de vez en cuando. Nos pasamos unos 15 minutos. La salsa de tomate ya está bien frita. Se ha reducido. Así que bueno, vamos a probarla. Por si tuviéramos que rectificarla de sal. Buenísima. Está perfecta. Así que ahora simplemente... Vamos a retirar... Las hojitas de laurel y de albahaca. Y ya tenemos una salsa boloñesa. Bueno, ponemos bastante agua a hervir en una buena cacerola. Y le vamos a añadir la sal. Un buen chorreón de aceite de oliva. Para que la pasta no se pegue. Una hojita de laurel y otra de albahaca. Y ahora le vamos a añadir unos 100 gramos de pasta por persona. Y la vamos a dejar cociendo. Pues lo que nos indica es el fabricante unos 5 o 7 minutos. Nos han pasado ya 7 minutos. Así que la vamos a retirar del fuego. Y vamos a escurrir. Vamos a escurrirlo. Le quitamos la hoja de laurel y de albahaca. Y le vamos a echar agua fría para cortar la cocción y que no se nos pase la pasta. Lo suficiente. Lo suficiente. Gracias por ver el video Gracias por ver el video